El próximo 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, fecha instituida en 1989 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, teniendo en cuenta de que alrededor de ese día, pero dos años atrás, la tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes. Este día reafirma el derecho de las personas para planificar sus familias, para ello se divulgan actividades, eventos e información educativa. Mejorar la salud de las madres e hijos, lograr una mayor equidad de género, impedir la muerte materna y sostener a la juventud son metas a cumplir a nivel mundial. El Fondo de Población de las Naciones Unidas promueve y protege los derechos de los jóvenes, visionando un mundo en el cual los niños y las niñas tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial para que sus opiniones sean respetadas y superen la discriminación y la violencia. Poniendo fin a la COVID-19, ¿cómo salvaguardar la salud y los derechos de las mujeres y las niñas? Es el lema central del Día Internacional de la Población en 2021. Y es que la actual pandemia ha cobrado un precio enorme en personas, comunidades y economías de todo el mundo, pero no todos se ven afectados por igual. Las mujeres que representan la mayor parte del personal sanitario de primera línea, por ejemplo, están desproporcionadamente expuestas al coronavirus. Las cadenas de suministros en todo el mundo están siendo interrumpidas, afectando la disponibilidad de anticonceptivos y aumentando el riesgo de embarazos no deseados. A medida que los países están bloqueados y los sistemas de salud luchan por hacer frente al coronavirus, los servicios de salud sexual y reproductiva están siendo marginados y la violencia de género va en aumento. Recientes investigaciones han destacado que alrededor de 47 millones de mujeres en 114 países de ingreso bajo y mediano no podrán utilizar anticonceptivos modernos, lo que traería como consecuencias 7 millones de embarazos no deseados. También se pueden esperar 31 millones de casos adicionales de violencia de género y 13 millones de matrimonios infantiles en países pobres que podrían evitarse. Gracias. 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 Gracias.